Soy John Olson, bienvenidos a Siguiente Parada desde donde los recuerdos no solo se hacen, se encuentran. Siguiente Parada Oregon, Región Central Bienvenidos a la Región Central de Oregon, un paraíso en el desierto para familias y solteros. Esta es la capital de aventuras del noroeste del Pacífico y en este episodio los llevaremos a hacer balsismo, golf y ciclismo. Mostraremos destilerías, cocina local y los llevaremos a la fiesta del año. También mostraremos a un músico fantástico con una historia aún mejor. Todo esto en Siguiente Parada desde la Región Central de Oregon. La diversión comienza ahora. Siguiente Parada Durante 25 años, The Shoots ha producido destilaciones ganadoras de premios. Producen la porter artesanal favorita de la nación. Conozcamos al hombre que inició todo. Gary, es un honor conocerte. He bebido tu cerveza durante dos décadas. En 1988, ¿tenías idea de que el bar en el centro de Bend llegaría a esto? Ah, claro que no. En realidad comenzamos solo como un bar. Mi experiencia era en el negocio restaurantero. Solo queríamos hacer un poco de buena cerveza y buena comida. Nuestro plan de negocios decía que podíamos vivir bien, criar a nuestras familias en un hermoso pueblo como Bend, y eso era lo que planeamos en realidad. Aquí comenzó todo, ¿verdad? Esta es la habitación, esta es la destilería original de 50 barriles de JB Norwest que hicimos en 1993 y seguimos creciendo y modernizando nuestras operaciones. Nunca había estado en una destilería donde hubiera algo así. Aquí es donde nuestro panel entrenado hace esto cada día, cinco días a la semana. El técnico del otro lado de la pared coloca cualquier cerveza que quiere que se pruebe y analice ese día y luego la pantalla de la computadora le hace preguntas al degustador que pueden responder y después se compilan en la computadora. Tienen control de calidad, pero en realidad se trata del producto. Se trata de los ingredientes y lo que tenemos aquí es una exhibición de lo que son los ingredientes. Tenemos cebada malteada, hierbas y especias, tenemos un poco de cilantro y un poco de cáscara de naranja. Este lúpulo se llama centennial. Es un poco vergonzoso, pero necesita un momento. Bueno, si necesitas un momento, tenemos un lugar aquí mismo, justo detrás de esta puerta. Gracias. Ah, vaya. Puede que sea el lugar de descanso más estupendo al que he ido en toda mi vida, pero no hay baños. Bueno, si quieres un baño, está por acá. Ah, el cuarto de descanso. Este es un cuarto de descanso. Es a donde venimos a relajarnos. Así que a todos les dan un tarro después de su turno? A todos les toca un tarro cuando terminan de trabajar. Estos tanques son impresionantes y de varios tamaños. Sí, puedes ver en qué punto estamos. Esta es la vieja línea del tejado que era parte de nuestro edificio. Puedes ver nuestro crecimiento por el tamaño de los tanques que compramos en cada momento. ¿Viste eso? Así nada más. Es genial. ¿No sabes que estamos en la Verde y Shirley ahora? Así, exacto. Por alguna razón, cada vez que hablo sobre cerveza, me da sedo. Es increíble cómo pasa eso. Pero para eso es todo este trabajo duro. Esta es la porter artesanal favorita de Estados Unidos y esta es la mía. Yo nunca bebí cerveza oscura en el pasado hasta que fui a su bar en Bent. Y probé una porter de Schutts Black Butte y me encantó. Decimos que la porter Black Butte es la cerveza que anula los mitos sobre la cerveza oscura. A todo mundo le gusta. A las mujeres les gusta. A los hombres les gusta. Es la cerveza que creemos que si las personas ignoran el color, es una cerveza de la que se enamoran. Salud. Salud. Al regresar un espectáculo de arte colorido en el desierto y un hotel de clase mundial abierto todo el año. Siguiente parada. Tuvimos la fortuna de estar en Bent el fin de semana del arte en el desierto. Uno de los mejores 15 espectáculos de arte en el país. Carla, llévanos de vuelta. ¿Cómo comenzó? Esto comenzó con cinco personas, cuatro de las cuales eran artistas y queríamos un buen espectáculo de arte porque sabíamos que Bent lo necesitaba. Invertimos 200 dólares cada quien y con mil dólares comenzamos este espectáculo. Claro, claramente las personas vienen a apoyarlos. Veo cientos por todas partes. Sí, ahora tenemos personas que vienen a Bent solo este fin de semana. Mencionaste que eres artista. Te vi vendiendo algo. No solo eres la directora, también eres participante. Sí, en esta época del año me siento como esquizofrénica. Porque también intento vender arte y ser joyera. La ubicación es fantástica. Me encanta el nuevo distrito. Solía venir hace años y en verdad ha crecido mucho. Cuando ha hecho mucho calor puedo voltear y ver a los artistas flotando por el río como... ¿Tomando un descanso? Y les digo, ¿qué? ¡Vuelve a tu puesto! Ella es Amy, vino desde Carolina del Norte. ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Eso es de Texas? También de Carolina del Norte. Sí, es cierto. ¿Qué opino de esto? ¡Quiero mudarme aquí! ¡Es hermoso! ¿No es bello? Además de tres días consecutivos de cabello fabuloso. Tus cosas son divertidas. Gracias, eres muy amable. ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Y cómo los llamas? Los llamo Phobots. Son robots de objetos hallados. Y todos tienen nombre, número, fecha de nacimiento. Y como el hombre de hojalata, todos tienen un corazón. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito, yo sobre un poni sobre un bote. Que es una canción de I Love It. Este es un viejo bote de juguete, algunas latas de especias, una bola de billar, cepillo, un embudo, una cerradura, llaves y sus pies son uniones para botones. David vivió en Oregon durante muchos años y ahora vive en Austin, Texas. Sí, este es un espectáculo asombroso. Atrae a muchas personas de todo el país. Los mejores artistas del país están aquí ahora. Tu arte está hecho a lápiz. Sí, así es. Es una locura. Bueno, es un poco obsesivo, pero lo llamo mi trastorno obsesivo compulsivo con un lápiz. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? Esa clase de trabajo toma 35 años. El elefante me impresiona. Y está hecho a lápiz. Esa imagen con la profundidad. Me encanta. Él es Dakota y le damos el premio al arte más colorido, loco y divertido que hemos visto todo el día. ¿Cómo empezaste a hacer esto? Hay muchas tapas de botellas, es divertido. Sí, tenía un barrio lleno de tapas hace 12 años y estaba haciendo esculturas de madera, esculturas funcionales. Quería hacer que se viera como metal. Ese fue el pensamiento original. Tienes una cola de delfín por allá, tienes un cactus que representa Texas y un tazón. ¿Cuál es tu pieza favorita? Ah, bueno, acabo de hacer esta pieza de alce y es mi pieza favorita. Siguiente parada Oregon ofrece 30 pistas de golf únicas diseñadas por algunos de los mejores golfistas y diseñadores del mundo. Golf Diets nombró a la región central de Oregon como uno de los mejores lugares del mundo para jugar golf. Los aficionados del golf que planean un viaje a Oregon pueden obtener planes y asistencia por teléfono, chat en vivo o visitando golfcentraloregon.com. Siguiente parada El Hotel Sun River es un hotel abierto todo el año, ideal para familias y amigos. Scott, eres el gerente general. Llevas seis años. Yo solía venir aquí hace como 10 o 15 años con mis amigos y nos divertíamos mucho. Hay mucho que hacer, pero ahora tienes más cosas, muchas mejorías. Así es, con los años el hotel ha añadido nuevas amenidades, ofertas y actividades desde la remodelación de las habitaciones de huéspedes hasta el nuevo centro acuático para dueños de residencias llamado The Shark. Es hermoso, tiene una piscina interior que se calienta todo el año, un parque acuático exterior con toboganes y ríos para relajarse, piscinas de niños y carriles para hacer ejercicio. Ustedes tienen restaurantes maravillosos también. Así es, tenemos nueve lugares donde cenar en todo el hotel, desde lo más fino. Acabamos de añadir un jardín de cerveza en el verano. Siempre me gusta ir al Oldsnest. Música en vivo, un ambiente divertido, veo niños por todas partes, personas de todas las edades, hasta abuelos que solo disfrutan de la compañía. Es un lugar especial. Desde el golf hasta el ciclismo, el cual cuenta con 56 kilómetros de hermosos senderos para bicicletas a lo largo del pueblo de Sun Rivers, todos adyacentes al río Deschutes. Tenemos 400 bicicletas para renta. Me muero por hacer ejercicio. Creo que es lo que debo hacer ahora. Él es Rob y él es el director de recreación. ¡Demos un paseo! ¡Hagámoslo! Rob, qué interesante historia tiene este lugar. Pensé que solo era un lugar para esquiar que se construyó en los 80. ¿Hay mucho más que hacer? En 1940, 43 y 44, en plena Segunda Guerra Mundial, tal vez lo sepas. He oído hablar de eso. Estas eran las instalaciones para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero este edificio, de hecho, era el club de oficiales. Excelente, amigo. Continúe, soldado. Sí, señor. Es hermoso. Sí, lo es. Le decimos el gran campo. ¡Gracias! Claramente hay mucho más que solo ciclismo aquí. Hay muchas actividades aquí. Tendrías que venir en múltiples vacaciones. Es el hotel ideal para una familia. Nunca había visto nada igual. Hay muchos niños, hermanos y hermanas, padres y abuelos. Creo que es el mejor hotel para familias que haya visto. Como director de recreación, acabas de decir la mejor frase que he oído en mucho tiempo. La pasamos muy bien hoy en el Hotel Sun River. Pudimos andar en bicicleta, hicimos ejercicio, aprendimos historia. Y esta noche terminaremos en esta hermosa y serena marina para diversión familiar a flote. Tom, ¿de qué se trata esa actividad? La diversión familiar en balsas. Es una flotilla que se nos ocurrió este año en que invitamos familias para que vengan y floten 5 kilómetros río abajo. Tardamos como una hora, hora y media y terminamos con galletas, con malvavisco y canciones de vaqueros. Y otra de las cosas que probablemente notaste en el tiempo que llevas aquí, es el ambiente de tranquilidad y, como decíamos en nuestra juventud, es un lugar suave donde estar. Es la mejor manera de describir el Hotel Sun River. Sí. Siguiente parada. Al regresar, balsismo en los rápidos del poderoso Beshuts y una fiesta a la que no podemos faltar. Siguiente parada. Esta región está llena de oportunidades para la aventura. Hoy estamos haciendo balsismo en los rápidos con Sun Country Tours. Esta parte se llama Big Eddy. Es como el evento principal de esta sección. Las partes 2 y 3 son lo más importante del día. ¿Y ustedes pueden ver la gigantesca B que se hace en el río? Esto es como hidrología básica. Lo que pasa es que la corriente lateral domina y empuja el agua contra la roca. Lo que intentamos hacer es alejarnos de las rocas. Vamos a tener un pequeño ángulo aquí. En la parte derecha de la barra, vamos a tener un pequeño ángulo aquí. Conforme bajamos, debemos remar agresivamente todos juntos, divirtiéndonos y sonriendo. Vamos a seguir derecho por la parte 3 hacia el sur, que es como... un tsunami menor, un cubo de agua muy suave que los golpea. Y prepárense para eso y para divertirnos. Big Eddy a la de 3. 1, 2, 3. ¡Big Eddy! ¿Cómo se siente meterse al agua porque te ves un poco asustado? Primero, primero yo tenía miedo. Pero, pero, era poco profunda. Mis pies tocaban el piso. ¿En serio? ¿Qué opinas de Big Eddy? No te caíste. ¿Cómo fue? Era una pared blanca. Básicamente, ¿verdad? Sí. ¿Les dirías a tus amigos que vengan? Cuando vieran la parte de Big, de Big Eddy, darían media vuelta y volverían. Eso creo, pero tú lo hiciste. Bien, dame cinco. Bien hecho. Él es Scott, nuestro guía. Fuiste asombroso, amigo. Gracias. Nos preparaste bien para Big Eddy. Es un viaje divertido. Sí, es un viaje asombroso. Es como una experiencia en rápidos más corta. Es un avance de todos los otros grandes viajes que ofrecemos. ¿Qué otros recorridos ofrecen? Ofrecemos mediodía en el río Mackenzie. Es un buen viaje en familia con mezclas de clase 2 y clase 3. Yo lo hice fatal. Fracasé por completo. Me caí en la primera ola. Eso pasa y así es como es. La verdad es que te pusimos una trampa para darte esa experiencia. Siguiente parada. Alaska Airlines comenzó a volar en el Campo Roberts en el 82 y continuó ofreciendo servicio en el paraíso alto de Redmond Bend y el área circundante. En los vuelos de Alaska Airlines en el Campo Roberts recibirán café, cerveza y vino de regalo. Para más información sobre nuestros destinos, precios y el programa de millas, visiten alaskaair.com. Siguiente parada. Estamos en el torneo Ghost Tree y después iremos a una cena en el Sun River. Es un torneo de golf, un evento para caridad, pero es una excusa para divertirse. Josh es de Oregon y ahora vive en Los Ángeles. Sí. Haciendo un trabajo asombroso como presentador del evento. Así es. Es todo un evento, amigo. Me encanta este evento. Creo que es el quinto o sexto año que hago esto y siempre y cuando ellos me quieran, yo estaré aquí. Es una ubicación espectacular. La comida es increíble. Es imposible que no te guste. Comenzó como un torneo de golf ayer. Yo digo que es un torneo de golf con muy buenas excusas para divertirse. Básicamente, básicamente sí. Hay personas de todo el noroeste que vienen a jugar en el torneo porque jugamos en Crosswater, que es una propiedad de Sun River. ¿Y para qué recaudan fondos? Bueno, tenemos el club para niños y niñas de la región central de Oregon. Acabamos de encontrarnos con Ronald McDonald. Disculpa, debo ir. Volveré enseguida. No tiene comida. No hay comida, Josh. ¿En serio? No tiene hamburguesas ni nada. McDonald's también es uno de los beneficiarios, ¿verdad? La casa de Ronald McDonald. Creo que es una de las maneras más divertidas y únicas para recaudar fondos. De hecho, ayer fuimos al torneo y fuimos testigos de algo estupendo. Mira esto. Básicamente, lanzaré la pelota hacia un hoyo que está a 365 metros. Es un par 5 largo. He sido finalista del Remax y número 5 en tiros más largos del mundo. Cuando no estoy compitiendo, viajo por todo el mundo asistiendo a eventos de caridad como este. Hoy aceptamos donaciones para que haga ese tiro. Lo que recaudemos será en beneficio de la casa de Ronald McDonald. De eso se trata este torneo. ¿Has visto a alguien golpear así? Nunca he visto a nadie que golpee una bola a esa distancia. Hablando de buenos trabajos, él viaja por todo el mundo y golpea pelotas de golf. Josh ganó mucho dinero para la caridad. También eso es asombroso. Esta noche estamos en una gran fiesta. La clase de fiesta del año de la región central. Por supuesto. Y hay buenas fiestas aquí, pero esta es lo mejor de lo mejor. ¿Quién mejor para hablar sobre la región central de Oregon que la directora de la asociación de visitantes de la región central de Oregon? Lo que ofrecemos es una oportunidad de tener unas vacaciones con estilo, auténticas y con buenas experiencias. Pero dentro de una comunidad lo suficientemente pequeña como para ser muy acogedora, cálida y generosa como la naturaleza de la gente que vive aquí. Hemos estado en Ben y Sun River y nos encanta, pero hay más aquí. Eso es lo hermoso de la región central de Oregon como destino. Sí, Ben y Sun River son el corazón, pero a menos de una hora de distancia, puedes encontrar una experiencia geográfica y cultural totalmente diferente. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la región central? Para mí se trata de personas. Tenemos 300 días soleados y diversión sin límites, pero las personas que viven aquí y aceptan a los visitantes son los que han hecho de esto algo que no querrás perderte. Siguiente Parada Al regresar en Siguiente Parada, un músico fantástico con una historia aún mejor. Siguiente Parada Lee Cook es nuestro músico del día en Siguiente Parada y él está preparando canciones para la noche. En la destilería Silver Moon, en el centro de Bend. Tu esposa, tú y tu bebé viven el gran sueño, hermano. Vivimos nuestro sueño. No es el sueño de todos, pero podemos conducir por todo el país, tocando música, tomando fotografías y criando a nuestra hija. Tenías una gran casa en Temécula. La dejaste hace unas semanas y compraste un remolque. Así es como viven ahora. A eso me refiero. Es nuestra casa sobre ruedas, sí. ¿Ha sido divertido? Ha sido muy divertido. Tú sabes, en especial considerando a Jolene, nuestra bebé, todo mundo dice debe sentirse confinada, pero nos detenemos en parques y la dejamos gatear y pienso que tal vez suene un poco ridículo, pero el mundo es nuestra casa. Gran música y aún mejor músico. Equipo de Siguiente Parada. ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde sacaste esa disposición conmovedora en la música cuando subes al escenario, lo llenas? En verdad se debe a las preferencias musicales de mis padres en música. Escuchábamos mucho Motown. Bueno, desde Motown hasta Led Zeppelin o Creedence Clearwater. Y a mi mamá le gustaban las cosas como de jazz, como Nat King Cole y los de Rat Pack. ¿Qué opinas de Ben? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Te gusta Oregon? Todos a los que hemos conocido han sido muy dulces y tenemos preguntas, ellos quieren sentarse y no solo darnos unos datos, sino decir, ah, deja que te hable de lo que más me gusta hacer. Todos han sido estupendos y amables, así que volveremos y haremos de esto una parada anual, lo puedo asegurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!